Y hoy tocó peinados locos. Oigan, quiero agradecer a mis amigas de Max Ropería por esta blusita, vean nada más. Está bellísima, aquí la voy a tallar para que la sigan y si les gustó, piden la suya. Ay, qué bonito peinado, loco. Tu peinado, loco, tu pulpo, mi pulguita, mi cara de chonguitas, las cebollitas, y la agua caída. Está bien para Sara, está bien para Sara. ¿Vinitra? Es el de este Luisito. ¡Manda! ¡Cuidado, Sara! Está bien para el aire. Y ya me encuentro nuevamente aquí en Comercializador Amado para surtirme y surtirme más de mis productos químicos para el hogar o para tu negocio, para lo que necesites. Y me dijeron que hay unos preciazazazos que ahorita en un momento les voy a decir. Bueno, ya estoy aquí adentro de Comercializador Amado y vean nada más. Esta esponjita a solo 3 pesos, siendo que cuando yo voy y la compro a otro lugar vale como 28. Entonces aquí solamente la tienen en 3 pesos. De estas esponjitas también tenemos. Para lavar los trastes, para todo ya, de todo tipo de cosas. Y de este lado, también tenemos muchas cosas a súper buen precio para que, bueno, vengan aquí a Comercializador Amado y se echen la vuelta. Vean aquí los trapitos estos. Es que absorben bastante para limpiar. Gracias. 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 Gracias.